Abre tus brazos Abre tu cuerpo y hazme perder la razón Abre tus ojos y mírame frente a frente Abre tu mente y hazme parte de ti para siempre Abre tu corazón y guárdame junto a él Abre tu alma y cúbreme con tu sufrir Amor mío hasta el final Contigo, contigo Amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo Amor de hierro y de cristal Contigo, contigo Amor mío hasta el final Abre tus alas y enséñame a volar Abre tu vida y déjame soñar Abre tu mundo y déjame vivir en él Abre tu tiempo y te amaré todo el tiempo y después Amor mío hasta el final Amor mío hasta el final Contigo, contigo Amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo Amor de hierro y de cristal Contigo, contigo Amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo Amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo Amor mío para el bien y el mal Amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo Amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo Amor mío para el bien y el mal